¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ArturoCoga.com Hoy tenemos un sencillo video porque quería mostrarles algo que me han estado preguntando bastante Vean como cargo yo mi laptop Y lo que he hecho es ponerle un hub en la parte superior Junto con un disco duro externo de 480 GB SSD de SanDisk Y como pueden ver es una manera bastante portátil de cargar todo Lo genial de esto es que como les decía es modular en cualquier momento Puedo simplemente desconectar el hub Porque está pegado con velcros El disco duro también lo saco Y listo Nuevamente quiero usarlo con los puertos Simplemente agarro lo coloco aquí Y ya está pegado al disco duro con velcros Lo que me encanta de esto es que no ocupa más espacio que la laptop normalmente Como pueden ver es sumamente delicada en el setup Lo mejor de todo es que uso Fastener Dots Este pack de 100 cuesta 2 dólares 50 Y lo bueno es que lo pueden montar y desmontar todas las veces que quieran sin ningún problema Yo tengo este sistema hace ya más de un año Y me ha ido súper bien Incluso lo he llevado de viaje Lo cargo a todos lados Y como pueden ver la resistencia es bastante buena Ok lo que van a hacer es buscar en eBay en Aliexpress lo que buscan Que es en este caso se llama Fastener Dots Y van a ver que aparecen varios resultados Estos que dicen velcros por ejemplo Aquí tienen unos que están un poquito caros Yo les diría que se vayan por ejemplo por esto Busquen siempre que digan el tema de Free International Shipping Otra opción por supuesto también es Aliexpress Aquí ya lo he buscado Un dólar 79 por 50 Como Buy It Now Confirmo que quiero comprarlo Confirmo el precio también por supuesto Dos dólares 55 Envío gratuito La fecha posible de llegada Calcule en un mes Confirmen la compra Ahí van a tener sus propios Fastener Dots Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de darle like Suscribirse al canal Comentar, etc Nos vemos muy pronto Yo soy Arturo Chau